¿La ven? No sirve, desféchenla. Esta que me dio My Cosmetics es la que me ha funcionado. Bueno, ya llegué a Miami nuevamente, esta es mi segunda vez acá. Vengo para ver si Jeffrey ya me va a dar el visto bueno. No sé si él me va a dar el visto bueno o no, si ya estoy lista, pero yo me siento preparada para usar ya cualquier ropa, no tengo marca, me siento el abdomen bien planito, por lo menos lo que se me ve, las pompis ya no me duelen. Estoy ya dos meses solamente de mi cirugía y me siento súper. Sé que me falta todavía por desinflamarme, según me dijo el doctor la otra vez y las enfermeras, pero estoy loca ya por empezar el gym, que me dijeron que también podía empezarlo dentro de poco. Así que ya saben, vamos a ver, crucemos los dedos y si me dan el visto bueno, pues ya, ya puedo enseñar el cuerpo. Así que ya saben, vamos allá. ¡Hey! ¡Ay, coño, mami! ¿Cuánto tiempo sin verte, mamacita? ¿Estás? Así es, mami. ¡Coño, My Cosmetics! ¡Qué duro! ¡Son duros! Vamos a ver al doctor Jeffrey, que yo estoy segura que te va a decir que ya tú puedes hacer todos los desmadres que quieras. Ojalá, ojalá, mi vida. Vamos allá. Mamacita, te voy a dejar aquí con el doctor para que te termines de chequear. Yo sé que tú andas inútila y cuando salgas te espero afuera porque yo tengo planes. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Hi, Jeffrey. ¿Cómo estás? Good. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy muy bien. ¡Algo que se me... ¡Es solo que se me... ¡Es solo que se me hace antes! ¡I know! ¿Algo área de tuveces, ¿Algo de tuveces, ¿Algo de tuveces, ¿Algo de tuveces, ¿Algo de tuveces? ¿Algo de tuveces? ¿Algo de tuveces? ¡Perfecto! El arco es más bien que tuve, ¿algo de tuveces? ¡Yeah! ¡I can feel my muscles already stick to my skin! ¡I love my arms! ¡Yeah! ¡The important part! ¡I told you! ¡I know! ¡Túveces, tú te vas a llorar! 4-6 months minimum for the swelling so, you know, the things that change now at 2 months, you only need to wear the faja, the garment only half of the day so, wear it during the day when you're moving around that helps keep the swelling down and then, at night, you can take it off, you can sleep without it ¡Nice! I didn't know that and at 2 months, you can start exercising so, you can start doing some cardio nothing heavy, no heavy weights or anything with the buttocks or legs but cardio, moving around doing that kind of stuff light weights for the arms that kind of stuff and then, at 4 months, you can do whatever you like so, just cardio and something for my arms arms, shoulders just nothing directly for the buttocks oh, okay, because you can do abs, you can do chest, everything else just no heavy squats, no heavy lunges with any weights because you don't want to mess things up as if that's still kind of getting itself used to being until one time, maybe 4 months at 4 months you can do whatever you like okay, so I can wear the paja just half of the day exactly 12, 14 hours oh, that's let's take a look okay you see the muscle there you see the muscle right here so, yeah, so, you know, the arms are always the part that people always kind of forget in their head everyone's always concerned with the abdomen and the back but the problem is when you make the back thin when you're sitting there with the arms at your sides especially as a female wearing, you know, a shirt where your arms are exposed you know, if you don't do the arms and take away that fat you know, it looks asymmetrical so that was the right call on doing that and you can see you know, she has some definitions she's only 2 months so there's still a lot of swelling the arms take the longest to heal because of gravity because your arms are always down so the swelling has to go up and then come down but you can see she already has a lot of the definition of the triceps the horseshoe so this is nice and thin so, you know, in another couple of months it's going to be perfect but you know, now she can wear anything a sleeveless shirt and it's not going to be much of an issue and everything is going to look proportional when she wears a bathing suit or when she wears a dress so that the back is not thin and the arms are big so now the back and the arms are everything together and the other one looks good I mean, you can see you're starting to see a little bit of the muscular lines just from being nice and thin you know, that's the abdominal wall everything looks good looks perfect I mean, you can see nice tiny waist so, you know, right now everything looks perfect I love my butt my new butt it's perfect for me it's going to feel a little weird when you start exercising everyone complains of that it's going to feel a little tight you know, there's still some scar tissue and there's still some swelling in there that's all normal but you know, you can sit and sleep normal now there's no issues I mean, the only way that your buttocks are going to change if you lose a lot of weight or you gain a lot of weight I don't know everybody else but for me I'm ready ready to roll now yes I'm ready Jeffrey made me a look I can do exercise and I can do a lot of things now yes we're ready to see the new Wanda Lopez now yes I told you I told you now yes now yes no, 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 no no, 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 no mami la recuperación aquí es rápido mami ya me puedo poner ahora toda la ropa que quiera que tengo ahí acumulada aparte de que ya puedes ponerte lo que tú quieras vamos a celebrar mami a mi manera a tu manera a mi manera que yo sé cómo a mi manera vámonos mamacita el destino me trae una bendición me trae una bendición muy grande la mami a mi manera